15 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales. El Frente Amplio continúa analizando los ecos del caso Marcet, las denuncias de Carolina H. en Fiscalía y la reacción del Gobierno ante esas nuevas declaraciones. Ayer se volvió a reunir el Secretariado Ejecutivo Ampliado de la Fuerza Política y se definió promover hoy este tema como asunto político en el Senado, además de fijar como prioridad un acuerdo con los demás partidos en busca de una nueva ley de financiamiento de las campañas electorales, algo de lo que veníamos hablando en el bloque anterior. Para hablar de este y otros asuntos es que recibimos en el estudio a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Bienvenido, ¿cómo le va? Un placer estar con ustedes, como siempre. Bienvenido. Soy venida a uno. Gracias por estar aquí. ¿Qué análisis hace de la situación política que se está atravesando en este momento a raíz del nuevo capítulo que abrió las declaraciones de H? Bueno, son delicados, ¿no? En primer lugar porque no se ha explicado. Y alguien tiene que explicar. En este país le dimos un pasaporte a un narcotraficante peligroso y pesado que estaba preso en Dubái y que el subsecretario Maciel decía que te haría terrible que quedara libre. Y a esa persona le dimos el pasaporte. ¿Pero fue ilegal? Había muchos otros instrumentos. O sea, el exdirector de identificación civil daba los distintos procedimientos alternativos a este que también es hábil, que también está habilitado. Pero había otros. Si usted toma nota de que está ante un narcotraficante peligroso y pesado y tiene la posibilidad de darle un pasaporte por una sola vez para que venga al Uruguay, es una alternativa mucho mejor. Si usted estudia, le pide información a Interpol, no es que pida si tiene buena conducta o no. Empieza a saber si están investigando o no a Marcet en otras partes de América Latina o acá mismo en Uruguay. Usted toma otras decisiones. Puede demorar el trámite. E incluso, si considera que ese decreto habilitante era un decreto desastroso, como usted sabe, en un gabinete de ministros, en un consejo de ministros, con el presidente lo puede derogar o modificar. O sea, había 20 alternativas para evitar la más fácil, que era darle el pasaporte y que este hombre se fugara de Uruguay. La segunda cuestión delicada es que él presenta como domicilio un hotel cuando estaba preso. Y esto se documenta en Uruguay, es decir, se le coloca la dirección de un hotel, pero la cónsul le fue a tomar las huellas dactilares a la prisión. Entonces, todo, perdónenme, todo este capítulo es muy oscuro y nadie lo explica. Dicen, es legal y aunque fuera anarco hay que darle. No, no es verdad. Los países, aunque yo no tenga ningún antecedente, voy a pedir una visa para ir a Canadá y me demoran un año y medio, dos años, a veces me la niegan sin ninguna explicación, porque hay discrecionalidad de los gobiernos para tomar decisiones de este tipo. Pero hay una diferencia importante, y es que en ese caso no es un natural de Canadá. Entiendo, entiendo, pero también es para los pasaportes. De hecho, la ONU no obliga a ningún país a dar pasaporte. Sí documento de identidad, pero no pasaporte, porque el pasaporte es un documento de viaje. Y el documento de viaje uruguayo es un documento que tenía mucho valor en el mundo. Un documento muy valorado. De forma tal que, como dijo un experto en el tema, el exdirector del registro civil, el doctor D'Amato, se cometieron errores de todo tipo. Y lo curioso es que se hizo en 24 horas, que luego dijeron, muchos se hicieron en 24 horas, pero no encontraron ningún caso. Ninguno. Porque según D'Amato, construir ese documento lleva más de 24 horas. Yo no soy experto en este tema, pero me doy cuenta que la velocidad... Y ahí empieza todo el problema. Bueno, a ver... Le dimos un pasaporte a un narcotraficante, que entró con un pasaporte paraguayo falso a Dubái. Solo esta frase, me parece que todos los que estamos acá, por prudencia, que es lo que tiene que tener un funcionario público, no lo hubiéramos dado. Sin embargo, el gobierno uruguayo decidió darlo, decidió dárselo a un familiar que se lo llevaran a destino, y con ese pasaporte se fue de Dubái. Lo cierto es que el gobierno tiene una lectura a propósito de la normativa de que era legal entregar ese pasaporte, y estas particularidades que usted está señalando y que suenan raras e inconvenientes para todo el mundo, ¿están siendo investigadas por Fiscalía? No, Fiscalía está investigando otra cosa. Perdóneme la corrección. Fiscalía está investigando si el tiempo en el que se le dio el pasaporte en el Uruguay es el tiempo adecuado o no. No si es legal haberle dado el pasaporte. Eso es lo que está hoy laudando Fiscalía. Luego, Fiscalía se encuentra con la declaración de la ex subsecretaria, Calorina H, en donde encuentra un conjunto de acciones con apariencia delictiva y se las eleva el Fiscal Gómez. Pero, ¿por qué? No entiendo la precisión. Porque son cosas distintas. No, por supuesto que el capítulo que abre a H es una causa distinta que vuelve a... No, pero es que no está estudiando si es legal o no otorgarle el pasaporte. Es si hubo en el Uruguay procedimientos, digamos con dudosa legitimidad para haberlo hecho en 24 horas. Pero no está estudiando la legalidad. Los errores o esta diferencia que usted marca entre dónde estaba Marcet que estaba preso y la dirección del hotel no entra dentro de su investigación. Eso no lo está investigando. Sino por qué se le dio en 24 horas. Por qué se imprimió en 24 horas. Esto es lo que se está investigando de acuerdo a la información que el Frente Amplio tiene. Entonces, digamos, ojalá se investigue... Que para usted igual es raro y hay algo para investigar ahí. Para mí, para usted, para usted. Yo lo admito, para mí es raro, para usted no es raro. Pero y teniendo esa concepción, esa idea, si el Frente Amplio cree que eso debe investigarse, ¿no puede hacer una denuncia para que eso se investigue? Sí, lo que pasa es que no podemos colocar 50 cosas que luego lentescan el proceso de la Fiscalía. La Fiscalía tiene que poder trabajar con celeridad. Cada vez que uno le coloca una carpeta agregada a la Fiscalía, le coloca una complejidad. Ahora, no olviden lo que les han dicho los fiscales acá. Tenemos pocos recursos, no tenemos ayudas necesarias, tenemos causas que son enormes y las trabajamos entre dos o tres personas por falta de presupuesto, porque también hay una decisión del Poder Ejecutivo de dañar el presupuesto fiscal. Usted bien sabe que los salarios de los jueces están atados a los fiscales. Sin embargo, aumentaron los sueldos de los jueces y no los de los fiscales. ¿Puede decir usted que esto es una casualidad? Para mí no. Bueno, ahora podemos hablar de eso, pero da la impresión de que la propia Fiscalía no hizo esa lectura cuando Machado, cuando aparecen las denuncias de H, dice, bueno, esto es una causa distinta que el investigue otro fiscal y no sé si fue la DPA o la propia Fiscalía de Corte, se la termina mandando de nuevo a Machado. Eso son cosas que yo no puedo laudar. Digamos, las fiscalías toman decisiones. Puedo laudar sobre las del Frente Amplio. ¿Por qué no se hace una ampliación todavía? Bueno, se está investigando un caso, son casos delicados, lleva mucho tiempo, lleva mucha diligencia, y hay que dejar actuar a la Fiscalía. Está naciendo un trabajo que lleva mucho tiempo, que tiene que ser muy minucioso, para que efectivamente se llegue a una conclusión. Y en el medio de eso encontró esta serie de bochornos. Encontró que alguien rompe un documento público. Yo no sé si ustedes toman la dimensión de este tema, no es que rompe los apuntes que tiene Leo Abercrombie, rompe un acta certificada por escribano público en donde documenta los chats, los chats estos famosos entre Maciel y H, donde se dice que es un narcotraficante peligroso y pesado y donde se dice que sería terrible, que fuera liberado. Para usted no hay duda que se rompió. Hicimos todo... Para usted no hay duda que se rompió, exacto. Bueno, no hay duda, tanto no hay duda, que H presenta la segunda copia y deja constancia que lo presenta por segunda vez. Si lo presenta por segunda vez, es porque lo presentó por primera vez y ya no está en el expediente. Los expedientes pueden ser electrónicos, pero siempre luego hay un respaldo físico. Usted lleva un papel a una oficina pública, a cualquiera, un banco, que tiene el expediente electrónico y enseguida se lo escanean. No es que desaparezca la presencia física. Entonces, alguien tiene que explicar cómo es que se rompió ese documento. ¿A ustedes les han explicado? A mí no. ¿Alguien tiene que explicar por qué un ministro... No fue parte de la conversación con el presidente de la República. Esa conversación fue privada. Y yo, como dije varias veces... Pero acaba de decir que no le han explicado eso. No. Como no han explicado, cómo es posible que un ministro le diga a una subsecretaria que haga desaparecer su teléfono. ¿Usted no le hizo esas preguntas al presidente? Hice varias preguntas, sí. ¿Y le contestó? No tengo respuesta de eso. No tuve respuesta. O sea que planteó estas preguntas... Por eso, digo, tiene que explicarle a la sociedad. Lo que ahí nos dijo el presidente es que la conferencia a las 20 horas iba a dar una serie de anuncios. Dentro de los anuncios, nosotros esperábamos que destituyera a los ministros, no los destituyó. De hecho, ahí hay una gran incongruencia entre decir, no cometieron ilegalidades, estaban conformes con su gestión, pero acepto la renuncia a los cuatro. Una de las dos partes está mal. O no hicieron buena gestión, o cometieron ilegalidades, o no debió haber aceptado las renuncias porque eran buenos funcionarios que no habían cometido ninguna ilegalidad. Un tema político que, como explica Hebert, digamos, puede ser que el presidente crea que la gestión fue buena, pero los socios de la coalición, más la oposición, creen que no, y bueno, entonces renuncia. Hace un año que estamos diciendo que no se podía... Un año, si usted busca... Es una explicación posible. Hace un año que decíamos ningún miembro de la Cancillería ni del Ministerio del Interior podían quedar. Y luego nos enteramos que se juntaron 20 funcionarios públicos a decidir mentirle al Parlamento. Y cuando le mienten al Parlamento, le mienten a los 3 millones de uruguayos. Entonces, digamos, no es que se juntaron para planificar una buena interpelación. Se juntaron para planificar mentirle, como lo dice Carolina H., como lo ha dicho en este programa. Ni siquiera son personas del Frente Amplio las que están diciendo esto. Son personas del gobierno. Y esa planificación de la mentira fue ocultarla al Parlamento que sabían quién era Marcet. Es más, en el Parlamento dicen que era un jugador de fútbol y hacía espectáculos. Es decir, no me sale ahora el término que se utiliza. Sí, sí, un organizador de eventos. Un contratista, un organizador de eventos. Un productor de eventos. Ahí una duda que me queda, porque si seguimos las declaraciones que han dado los distintos actores que participaron en esa reunión por parte del gobierno, lo que parece sí ser bastante claro es que se acuerda en esa reunión dar a conocer que existieron comunicaciones. De hecho, Maciel dice en qué momento fueron y eso le permite al Frente Amplio llegar a través de la justicia a esa información y no decir cuál era el contenido de los chats. Después lo que ocurre en la interpelación, que yo considero que sí, que no se ajustó a la verdad. No, es mentira. No digamos no se ajusta a la verdad. Si alguien dice que es jugador de fútbol y contratista de espectáculo y luego es narcotraficante es mentira. Ahí está. Mi pregunta era la siguiente. Porque eso sí puede haber pasado que fueron las declaraciones de H que no estaba, no sabía que le iban a pasar la palabra en ese momento y Bustillo diciendo que nadie conocía a Marcelo. Usted dice que eso también se definió en la casona de Prado. Lo digo, lo dice H. Los relatos de H de que los chats estaban arriba de la mesa no son míos, son de H. Las fechas se dan a conocer, ¿no? Escúcheme, la fecha de un chat es muy importante, pero que digan que es un narcotraficante peligroso y pesado es lo trascendente. Si usted quiere, me quedo con la fecha. Yo tenía toda la cronología para llegar, pero temía que no me dieran las dos horas de programa que precisaba. Pero la cronología es terrible. El 9 de noviembre la justicia decide, entre otras cosas, que entreguen los chats. Lo dice particularmente. El 24 de noviembre se reúnen para destruir los chats. Es decir, para destruir pruebas que la justicia exigió entregarle al Frente Amplio. Y esto usted como quiere que lo llame. Y con frivolidad absoluta la FLUF que fue al que se le encomendó esta tarea, que nadie puede entender como un presidente le encomienda a un asesor juntar dos viceministros, dos subsecretarios para resolver, romper pruebas. A ver. O no presentar pruebas. usted tiene por cierto que el presidente le encomendó eso a la FLUF. No, yo digo que sí le encomendó porque lo ha dicho públicamente, lo dijo en la conferencia, que juntara a los dos subsecretarios para que se pusieran de acuerdo. Y no se tenían que poner de acuerdo en nada. Estaban obligados a presentar los chats como usted está obligado. Si la justicia le dice tiene que presentar este documento a la justicia, usted está obligado. No puede juntarse conmigo a discutir si lo va a presentar o no. Y mucho menos acordar, no presentarlos, romperlos, borrarlos. Y como vieron ustedes, los dos subsecretarios, seguramente desconfiados de algo, tienen el documento protocolizado. No es que lo digo yo. Lo dijo H y presentó el segundo documento, o sea que tenía una segunda copia y Maciel lo dijo ayer en conferencia de prensa. Yo tengo acá la copia protocolizada. Está claro. Entonces, digamos, se juntaron para engañar a la justicia y engañar a la justicia en un país, en cualquier país, y mucho más en nuestro país, que es una democracia plena, con separación de poderes, es una acción muy grave que alguien la tiene que explicar. ¿Quién la tiene que explicar? El presidente de la República. ¿Usted le preguntó al presidente si él le ordenó eso a la FLUF? No le pregunté si lo ordenó, le pregunté si había estado en la reunión y contestó lo que públicamente dijo, que había estado dos minutos y medio. Pero le tiene que explicar no al presidente del Frente Amplio, que también lo podría hacer, le tiene que explicar a los tres millones y medio de uruguayos cómo un asesor estaba interviniendo en una acción judicial para entorpezarla. Esta es la verdad. Tengo una duda sobre... Y en el medio de esto la frivolidad lo lleva a ver la Copa Libertadores de América a Río Janeiro. Es un mundo de frivolidades y de falta de explicación. Bueno, yo creo que las cosas... Una cosa es cuidar a la República, como dijimos, primero la República, primero las instituciones, primero la vida democrática y luego no atreverse a decir la verdad. Yo me atrevo a decir la verdad. Estas cosas que pasaron fueron muy graves para la política uruguaya y es una crisis política y de gobierno que no tiene una magnitud igual desde el 85 para acá. Creo que desde el 85 para acá en este panel quedamos Leo y yo. Pero no tiene lo que habla de nuestra vejez. Agregame ahí en el... ¿Vos estabas? Yo estaba, sí. Bueno, entonces aportáme. No, te quiero hacer una pregunta que me parece que es importante aclarar sobre esto que vos planteás del documento, la destrucción o el ocultamiento de este documento que había que entregarle a la justicia. ¿Ustedes hicieron alguna consulta con algún jurista, abogado, en fin, sobre la consecuencia que puede tener esto? Hemos hecho 30 consultas, 40 consultas sobre el pasaporte, todos coinciden que había mecanismos alternativos, todos los del Frente Amplio y los que no son del Frente Amplio. Pero sobre el documento, la destrucción... Gonzalo Pérez del Castillo dice en el programa En Perspectiva de que sí había otras formas y explica muy bien esta forma de otorgarle el pasaporte por única vez. Muchos expertos en derecho han dicho que había otras alternativas. No es que esta no fuera legal, es que sabiendo que era narcotraficante había que buscar una alternativa superior a esta. Sobre este tema, nosotros preferimos que la Fiscalía actúe con tranquilidad. Sí hemos hecho consultas, pero preferimos, como en la mayoría de los casos, que la Fiscalía actúe con tranquilidad. De hecho, en el caso de Penedés estuvimos cinco meses en silencio dejando que la Fiscalía actuara con tranquilidad y protegiendo a las víctimas que claramente podían ser muy vulnerables como quedó demostrado luego. Lo que te pregunto sobre esto es si esas consultas que hicieron ustedes sobre este punto concreto, destrucción, ocultamiento de este documento, configuran un delito. Es que no precisamos abogados. Yo fui funcionario público 35 años, 36 años. Si yo voy y rompo una hoja de un expediente, comento una falta grave. Lo que decía el presidente es que no era un expediente, ¿no? Bueno, tiene que pedir mejor información. Si usted se presenta con un documento público o una oficina pública, eso se transforma en parte de un expediente. No hay diez maneras de interpretarlo. En el momento que H lo entrega en Cancillería... No me pregunte a mí, que no soy administrativista. Vaya a cualquier oficina pública y presente un documento y va a ver que se lo van a sellar y le van a decir este es el número del expediente que usted presentó. Aunque presente una petición, un pedido de informe, se ampare a un decreto de la Constitución para hacer una petición cualquiera, porque usted tiene igual que yo derecho a hacer peticiones en cualquier lugar del Estado. Entonces, partir de la base que no es parte de un expediente es una cosa desde mi punto de vista mal informada. Entiendo que si lo hayan informado así, entiendo que en el medio de tanto entrevero y cuatro días sin gobierno, tenga que venir el Presidente a poner un poco de orden en ese desbarajuste donde nadie aparecía. Porque usted desde miércoles a sábado, me imagino que para encontrar un gobernante la producción debe haber trabajado incesantemente y no encontraron a nadie. Y en esa falta de gobierno estuvo presente el Frente Amplio. Garantizando que lo democrático, lo institucional, la forma de convivir que queremos defender para todos los uruguayos, porque también para nosotros es un orgullo vivir en un país en donde las instituciones pueden actuar libremente, en donde la prensa se puede expresar, en donde nosotros podemos discutir y enojarnos, pero que lo podemos hacer en libertad. Y si esos valores se van deteriorando, se van hiriendo, cuidado, porque estamos eligiendo en qué sociedad vivir, no qué partido va a ganar. Y en qué sociedad queremos convivir implica también no alterar ni herir instituciones. Y muchas veces con algunas opiniones que se dan sobre fiscales o sobre propuestas sobre la fiscalía, por ejemplo, armar un tribulante en la fiscalía es ni más ni menos que politizar una parte del Poder Judicial. Es ni más ni menos que eso. Por suerte el Frente Amplio lo ha evitado, pero lo que digo es que han habido tantos ataques a la fiscalía como, no solo del Partido Nacional, yo diría de la mayor parte de los partidos del gobierno. Fernando, recién decías que alguien tiene que explicar, el presidente tiene que explicar esta conducta del gobierno frente al narcotraficante básicamente y en realidad todavía nosotros, todo el país está esperando explicaciones sobre lo que pasó con Moravito, un narco de verdad grueso, fuerte, porque Marcet es un ser de la izquierda comparado con Moravito, un preso premium que tuvo unas condiciones excepcionales en la cárcel, tenía reuniones con otros narcos, manejaba las cámaras de videovigilancia como él quería, se escapa caminando, teníamos los ojos del mundo puestos en nosotros y sin embargo ningún dirigente del Frente Amplio pidió alguna renuncia, Bonomi presentó su renuncia pero Tabaré Vázquez no se la aceptó, se ratificó la confianza en esa gestión de gobierno y todavía no sabemos nada. Una investigación muy light en fiscalía que no llegó a ningún resultado contundente y en realidad no escuchamos nadie pedir la renuncia en las filas del Frente Amplio ni ser bien crítico con esta situación donde era un primer antecedente grave de cómo el narcotráfico podría estar eventualmente filtrándose en el sistema político uruguayo. Bueno, que fue tan grave que el ministro presentó su renuncia y Tabaré Vázquez como bien dijo usted no se la aceptó. No hubo rueda de prensa, no hubo citaciones delincuentes. Hubo una investigación en fiscalía, algunos resultados se está viendo, toda la presunción indica que hubo policías que fueron corrompidos por este narco y claramente nos dejó una evidencia de que este tipo de casos hay que tratarlos con mayor serenidad y seriedad, como por ejemplo hay que tratar con mayor serenidad y seriedad cuando una jueza da libertad a narcotraficantes y el ministerio del interior no le pone policías en la puerta para que no se escapen porque eso sigue siendo una prisión lo único que es un domicilio y si usted constata que es un narco usted tiene que poner policías para que no se escapen de la casa pero la conducta del Frente Amplio hoy siendo oposición fue la misma que siendo oficialismo cuando se escapó el narco de mayor jerarquía que tuvo el país. Pero fue una crisis política en el Uruguay cuando se escapó ni solicitudes de renuncias ¿Cómo no hubo ruedas de prensa? ¿Hubo ruedas de prensa de los partidos de la oposición en su momento? No, estoy hablando del oficialismo del momento. ¿Y usted ve muchas ruedas de prensa del oficialismo ahora? Básquez no. Básquez no dio explicación. Básquez no habló, pero... Pero en ese momento el ministro asumió su responsabilidad y pidió la renuncia. Bueno, el otro día... En este momento ningún ministro hasta que lo sacaron presentó su renuncia. La senadora que chicheando... Salvo H porque le quitó apoyo a Ciudadanos. La senadora que chicheando dice acá que Básquez debió que fue un error que debería haberle aceptado la renuncia. No, yo creo lo mismo pero eso no resuelve el pasado. No, pero y a su vez cuando usted recordaba ahora las críticas a la fiscalía del oficialismo muchas se centran justamente en las demoras de este caso que es bastante inexplicable la lentitud con lo que se ha procesado. Muchos casos son complejos. Si usted se pone a fijar hay casos de todos los partidos que llevan años y años. Pero parece este caso actual y me parece perfecto parece estar avanzando con una rapidez que la ciudadanía lo requiere el caso Morávito o Funal de la institución. ¿Cómo no va a actuar con rapidez si va una miembro del gobierno y presenta pruebas de que rompieron documentos públicos de que le querían hacer tirar el cheque? Pero es que no necesita tanta investigación. Bueno... Se configuran por sí solos. El documento del pasaporte va lento. Están entrevistando a las personas. Nadie sabe cuánto va a durar. No estoy criticando eso sino la lentitud del otro caso. Pero ahí tiene que hablar con fiscal. No, y la actitud del Frente Amplio frente a una crisis siendo oposición y siendo oficialismo. Algo parecido a lo que pasó con la subasta o el remate. Si la oposición fuera la argentina el presidente estaba bailando en la cuerda floja igual que si fuera en Brasil. Acá hay institucionalidad adecuada, hay instituciones democráticas funcionando, no hay explosiones sociales porque hay una oposición seria, responsable y contundente capaz de dar esperanzas a una parte importante de la sociedad. Pero cuidado, no hay que confundir oposición seria y responsable con no decir la verdad. Acá si el Frente Amplio se hubiera colocado en otro mecanismo acá hubiera existido una crisis mucho más fuerte. También es imposible que no surja de manera natural la comparativa en la actitud. Ahora el Frente Amplio es siendo oposición con la que venía siendo oficialismo no con el narcotráfico sino por ejemplo con el remate falso de Pluna, las subastas que se generaron ahí vinculando al Banco Central, al Ministro de Economía, al Banco de la República con procesados sin prisión, con condenados por este tema y cuando se pedía investigar había una negativa. ¿Hasta dónde llegamos? ¿A Blanco Canciller de la República del Partido Nacional y luego Senador? Yo voy a estar al lugar donde usted quiere. A los 100 integrantes del Partido Nacional y del Partido Colorado que integraron la dictadura yo puedo llegar a cualquier lugar de la historia. No, no, estoy hablando frente a este cúmulo de irregularidades cuando el Frente Amplio acá está pidiendo renuncias y dice que se falta la verdad y mientras esa fue una crisis importante también en torno a la legalidad y a la ilícitos se convocaban marchas sociales en apoyos al oficialismo. No se pedía ni la renuncia de ninguna de las personas que deberían ser investigadas porque también había una negativa del Frente Amplio a querer indagar sobre lo que había pasado en el caso Pluna. No sé por qué usted dice que había una negativa porque el país en esos años estaba en el primer lugar de libertad de expresión, de libertad de prensa, no se le prohibía publicar a los periodistas nada en los diarios, no había presiones indebidas, el Uruguay estaba primero en democracia plena de América Latina y hubo errores y la gente juzgó esos errores y de hecho perdimos la elección y perdimos casi siete puntos de una elección a la otra y en este tiempo, dos años consecutivos, salimos a hablar con todas las organizaciones sociales de todo el país a 303 localidades distintas y una de las preguntas era por qué perdió el Frente Amplio y muchas de las cosas que usted plantea aparecían en las críticas y esas correcciones las estamos haciendo que es lo que tiene que hacer un gobierno cuando le erran algunos aspectos y también la gente valora mucho los cambios que hizo el Frente Amplio las dos cosas la inversión en la universidad para que estuvieran en buena parte del interior del país la creación de la UTEC que los pobres se pudieran operar de cataratas y la coma que hasta ese momento no se podían operar que se abandonara el carnet de pobres para que la gente tuviera acceso a la salud las dos cosas las críticas y las cosas que se hicieron bien el cerro fue positivo que se inaugurara un hospital en el cerro hubo gente del Frente que fue a criticar hubo gente que fue a recriminarle al gobierno la crisis política y la actitud en este escándalo cosa que me parece legítima y bien pero hubo otra gente que colgó carteles de hospitalito y eso digamos y eso parece justamente apuntar a eso no reconocer las cosas bien cuando hay cosas mal el hospital está bien después siempre es discutible donde se necesita un hospital si ese hospital era en ese lugar o en otro lugar pero estas son discusiones técnicas que yo no voy a dar para el cerro es una buena noticia luego había hay un descontento social que se puede expresar a través de carteles de pancartas de gritos que es parte de una actuación del gobierno que ha sido muy deficitaria en términos democráticos entonces digamos en el Uruguay pasan estas cosas pacíficamente entonces ¿qué tenemos que resaltar de esa movilización? que fue pacífica que tuvieron derecho de protestar y que seguramente se habrán dicho cosas que al presidente no le gustan como a mí me han dicho cosas que no me gustan y no es de manifestantes es de senadores tenemos que cerrar pero antes de cerrar una chiquita no, no, no tenemos tiempo en pila no, no tenemos tenemos otra entrevista no, dentro de un rato va a haber un asunto político en el parlamento por este asunto ¿cuál es el objetivo? o sea, ¿cuál es lo que ustedes esperan? lo lógico es presentar en el ámbito parlamentario un conjunto de situaciones que pasaron en este tiempo nuestros senadores lo van a hacer y probablemente también nuestros diputados y creemos que hay urgencias en tratar temas y que no hay excusas para no aprobarlos no hay excusas para no aprobar una ley de financiamiento de los partidos políticos y quien la está trabando hasta ahora es el partido nacional no hay excusas para darle financiamiento a la JUTEP y que puedan controlar como ustedes han visto hay senadores que como tienen mucho dinero creen que tienen más derechos que todos los ciudadanos entonces no presentan las declaraciones presentan recursos de inconstitucionalidad estamos terminando el periodo de gobierno todavía no han presentado las declaraciones entonces digamos si uno no le da el financiamiento luego no le puede pedir luego no puede exigir rendimiento hay que construir políticas que favorezcan que el lavado de activos no se haga con tanta facilidad que no haya presos por lavado de activos es de los datos más curiosos del Uruguay entonces digamos hay cosas para hacer en términos de transparencia y ahora no hay excusas yo digo públicamente el Frente Amplio está para votar una ley de financiamiento de partidos políticos y lo estuvo en el periodo pasado nos faltó un voto el de Darío Pérez ahora insisto nuestros votos están para votar una ley de financiamiento de partidos políticos y el diputado Tucci está trabajando en el tema no hay excusas para no votarlo después no digamos entró el narcotráfico se nos metió por la ventana porque eso nos lo anunció Guarteche hace años hemos insistido en tomar medidas y lo otro es que cuando uno hace un pedido de acceso a la información tiene que venir porque acá ¿cómo se llega a esta información de Marcet? porque el Frente Amplio fue muy persistente hizo un pedido de informes no fue respondido hizo un pedido de acceso a la información se negó se fue a la fiscalía se fue perdón a la justicia la justicia laudó y ahí llegamos a esa verdad y si no no sabríamos seguiríamos pensando que Marcet era un jugador de fútbol o un organizador de espectáculos y eso es una vergüenza los principales responsables de eso han sido cesados no fueron destituidos como quería el Frente pero renunciaron quedan Heber Bustillo Maciel y La Flux no están más para el Frente ahí quedó o van a ir por el que está más arriba de eso que es el presidente no hay otro tiene que explicar el presidente tiene que explicar la responsabilidad política se la van a exigir al presidente si la pregunta si va a haber juicio político le contesto que no está en el menú del Frente Amplio en el menú del Frente Amplio está la exigencia de que el presidente explique todas estas series de cosas que yo he dejado en duda y claramente las tiene que explicar y si no pasará como en el gobierno anterior juzgará la ciudadanía porque también hay una cosa que en Uruguay pero hay una diferencia en esta crisis del narcotráfico con el gobierno anterior es que ya se llevó a cuatro jerarcas de alta jerarquía en el gobierno se llevó renunciaron no termino de saber cómo es nosotros pedimos destitución y por lo que entiendo se le aceptó la renuncia a pesar de ser muy buenos funcionarios públicos y de no haber cometido ninguna ilegalidad ya de varios miembros del gobierno dijeron que no habían cometido ninguna ilegalidad y están presos entonces digamos hay que explicar siempre hay que explicar y entonces si usted me dice hay cosas en el gobierno anterior que no se explicaron tendríamos que haber explicado pero luego que no es porque alguien no explicó en el gobierno anterior que el gobierno actual no tiene que explicar temas de esta gravedad créanme que yo no vi del 85 para acá el caso Moravito es una mala noticia para el Uruguay es una pésima noticia para el Uruguay pero eso nos tendría que haber enseñado que hay que tomar mil decisiones para combatir al narcotráfico a todos los partidos entonces digamos si hay un error el otro va a justificar el error en el error del partido anterior es lógico pensar la política así yo no creo que sea lógico pero acá solo puede explicar alguien el presidente de la república Fernando Pereira muchísimas gracias a las órdenes muchas gracias ahora cuando son las 9 y 45 vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera gracias 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 Gracias.